Música Eres una cajita de sorpresas Alteras mi corazón cuando me besas Perla Rubi te deseo lo mejor en este día Que te la pases de lo mejor con tus papás, tus familiares, tus amigos Y especialmente a tus padres Y alumbran mi camino y mi sendero Música Por eso, por eso te quiero Y me fascina como eres Por eso, por eso te adoro Con tu sonrisa me enloqueces Por eso, por eso te quiero Y me fascina como eres Por eso, por eso te adoro Con tu sonrisa me enloqueces Con mi saborcito, mi negra Música Música Eres una cajita de sorpresas Música Alteras mi corazón cuando me besas Música Tus ojos son los perros en el cielo Y alumbran mi camino y mi sendero Por eso, por eso te quiero Y me fascina como eres Por eso, por eso te adoro Con tu sonrisa me enloqueces Por eso, por eso, por eso te quiero Y me fascina como eres Por eso, por eso te adoro Con tu sonrisa me enloqueces Música Por eso, por eso te quiero Y me fascina como eres Por eso, por eso te adoro Por eso, por eso, por eso te adoro Con tu sonrisa me enloqueces Por eso, por eso te quiero Y me fascina como eres Por eso, por eso te adoro Con tu sonrisa me enloqueces Por eso, por eso te quiero Y me fascina como eres ¿Qué? Con tu sonrisa me enloqueces Gracias por ver el video 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!